Estamos con Alejandro Fabri ¿Cómo sería un calendario ideal para un tenista de competencia? Yo creo que los calendarios hay que tener muy en cuenta el jugador a donde se siente cómodo jugando no solo porque sea un torneo más grande o un torneo que hay que ir obligatoriamente es el mejor calendario ese sino yo creo que hay que ponerse objetivos dentro del calendario se pone cada uno los jugadores que juegan bien en la altura preparar un calendario en base a eso que los jugadores apunten a sacar puntos en esas giras y complementarla con lo demás que muchas veces uno en el lugar donde juega bien puede obtener sus puntos pero crecer como jugador también te los da en los lugares a donde uno no se siente tan fuerte entonces hacer un mix de eso creo que potencia mucho al jugador y eso no quiere decir que sea fijo porque cuando el jugador también se va sintiendo bien en otros lugares al año siguiente capaz el lugar donde se sentía fuerte ya no es el mismo entonces creo que el calendario es muy importante armarlo con el jugador y con las sensaciones que tiene el jugador gracias por ver 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 el jugador